A tres semanas de que arranque la Copa Oro, se filtró en la nueva piel de Estados Unidos, selección que sí estrenará uniforme durante el certamen regional, mientras que México mantendrá la misma indumentaria por lo que resta del año. El conjunto norteamericano dejará atrás el clásico uniforme blanco y portará una armadura en rayas rojas y azules, así se observa en la fotografía publicada por el sitio Todo sobre camisetas. La nueva elástica diseñada por Nike hace honor a las barras y las estrellas, siguiendo el diseño y patrón de siempre pero en tonos más oscuros sobre las líneas azules. El conjunto dirigido por Bruce Arena hará su debut en Copa Oro el próximo 8 de julio ante su similar de Panamá en Nashville.